Las modernas instalaciones que se ponen hoy en marcha están construidas por HVR y son pioneras en la Comunidad de Madrid. Y precisamente están destinadas a ello, a la producción y al suministro de hidrógeno verde para abastecer al transporte público. En este caso, en un autobús de la empresa Avanza, que dará servicio en la línea 2 de este municipio, en Coslada. Es un autobús que es completamente limpio y silencioso. En un futuro cercano, el hidrógeno verde puede ser un gran aliado para descarbonizar sectores clave como la industria y el transporte. Y teniendo en cuenta que la electricidad para generar hidrógeno verde se obtiene de fuentes renovables como puede ser la solar, la fotovoltaica, la hidráulica o la eólica. Y eso es lo que están haciendo empresas como HVR, construir puntos de carga a través de hidrogeneras como la que hemos visitado. Una estación de generación y suministro de hidrógeno, la primera de estas características en Madrid y cuyo objetivo final es abastecer a empresas de transportes de viajeros. Este proyecto pretende demostrar la viabilidad técnica, operativa y económica del uso del hidrógeno verde como combustible para el transporte urbano e interurbano. Y lo que hemos inaugurado debe ser la primera fase de un gran despliegue que vendrá a continuación. Desde 1990 hemos reducido un 20% las emisiones de CO2 y somos la región española que menos emite per cápita. Los niveles de partículas contaminantes han disminuido un 15% en los últimos 10 años y los de dióxido de nitrógeno un 45% en los últimos 20. El crecimiento de las energías renovables está acelerando en todo el mundo. Es evidente, el panorama energético está cambiando y el hidrógeno verde está llamado a ser uno de los grandes protagonistas.